Hola a todos, mi nombre es Angelica Patricia Becerra, soy facilitador profesional de coaching, experta en coaching para niños. En este canal quiero compartir con ustedes el porqué del coaching para niños. Los niños de hoy son niños diferentes, son niños precoces, son niños muy capaces, son niños abiertos, son niños que lo cuestionan todo, son niños que están muy pendientes y que la verdad en términos castizos no tragan el pelo. Estos niños nos retan diariamente como padres. Ahora, yo soy madre de tres hijos. Mis chicos todos los días emprenden retos, todos los días ellos tienen cosas, tienen pensamientos que deben atacar todos los días. Si bien es cierto, los niños de hoy tienen mucha información que procesar. La gestión de sus emociones cada vez es mucho más difícil para ellos. Entonces, por eso, como coach, yo diría que los niños pueden tener un proceso de coaching primero porque esto les ayudaría muchísimo a gestionar todo el tema de sus emociones, que ellos puedan comprender realmente qué les pasa y cómo les pasa. Y además de esto, los niños de hoy día, pues es que como padres se cometen muchos errores. Porque nosotros, para darles un ejemplo, cuando regañamos al niño, cuando le decimos algo realmente, lo hacemos desde lo que nosotros creemos que es bueno para ellos. Entonces, el regaño es, bueno, te calmas y te bajas a tu cuarto a dormir. ¿Sí? O te calmas o te encierras o cualquiera de estas frases utilizamos normalmente. Y entonces, con esa frase, lo que estamos diciendo al niño es, enciérrate porque realmente no me importa lo que pienses, pero quédate con tu cuento, quédate con tu rollo y termina tu berrinche. Y cuando termine tu berrinche, hablamos. Y realmente lo que estamos haciendo es, como padres enviando un mensaje totalmente equivocado con el niño, cuando lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a él, esperar que se calme, sentarnos delante de él y decirle, mira, ¿qué sucede? Y enseñarle lo que sucedió en ese momento porque hay una frase que yo siempre repito, sin confianza, sin respeto y sin comunicación no hay relación. Entonces, hay que establecer este tipo de cosas con los chicos, ellos entienden. Otro error que comúnmente cometemos como padres es pensar que como son niños, no entienden. Los niños entienden absolutamente todo. Ahora, otra circunstancia por la que los niños deben tener un proceso de coaching es porque eso les ayudaría a desarrollar todo su potencial. Que sean niños seguros de sí mismos, niños seguros de que cuando vayan a tomar una decisión puedan entender cuál es su mejor elección. Que sean niños que puedan comprender que tienen decisiones que tomar en la vida y que tienen retos que hay que asumir diariamente. Entonces, esto lo llevará a tomar decisiones que lo lleven al cumplimiento de sus objetivos y metas en la vida. Y por esto, que en este espacio vamos a compartir todo lo que tiene que ver con el coaching, con la vida diaria, con los chicos a los que nos enfrentamos todos los días y vamos a tener invitados y vamos a tener gente con la que vamos a estar planteando todos estos retos que nos permite ser padres hoy. Ser padres de esos niños que viven con ese chip adelantado. Entonces, los invito a que sigan mis redes sociales que se las voy a dejar aquí debajo y a que estemos en contacto permanente para que estén sugiriendo, para que estén diciéndome, queremos que nos hables de esto, queremos que nos digas esto. Entonces, dejo el espacio abierto para que ustedes a su vez puedan retroalimentarse de todo esto que podemos aprender. Mil gracias a todos por verme. Y recuerden suscribirse al canal. Gracias. 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 Gracias.